hola qué tal cómo están todos qué tal bienvenidos aquí nosotros vamos a abrir el día de hoy un alakazam ex collection bueno que ya es un poco pasado también creo que fue hay vídeos ya desde hace siete meses así que igual ahorita estaba en oferta así que vamos a abrir una alakazam ex collection y ojalá nos toque algo bueno dentro de esas cartas como ven ya tienen digamos aquí viene el abra alakazam y cadabra y de ahí los cuatro sobres que tenemos aquí así que vamos a abrirlos pero aquí está su abertura si no ya pues utilizaremos tijera si está más difícil ahí está no importa ya vamos aquí está ya bueno se va a guardar la cajita supongo levantamos aquí el plástico y vamos a sacar todo lo que está adentro bueno tenemos cuatro sobres diez cartas en cada uno y las tres cartas que se encuentran acá y te lo vamos a sacar que cada una es brillante bueno acá tengo un código es el código para ustedes quieren lo ven ahí está enfocado y tenemos a abra miren cómo está ese brillo especial y esta colección está en inglés y tenemos aquí también a cadabra y tenemos a la casa en forma ex también este forma brillante bueno al menos te aseguras que esto ya los tienes la línea evolutiva ok sigamos este de aquí lo vamos a colocar acá igual lo dejo acá el código para el primero que lo vea porque ya se quiere y lo lo agarra vamos a dejar acá la línea evolutiva y vamos a separar los cuatro sobres y empecemos a ver qué nos va a tocar en cada sobre vamos a colocar un poquito más acá colocamos esta línea evolutiva por acá para que ya sepamos que es esto de aquí para ustedes y tenemos uno dos tres cuatro sobres y con cuatro y vamos a abrir uno de ellos a ver qué nos está saliendo y lo vamos colocando en la parte de arriba bueno entonces vamos a abrir uno de ellos escojamos este acá ok vamos a hacerse acá a ver qué nos sale separamos por acá sobre citos por aquí vamos a ver qué tal lo que sale la parte de los códigos eso es para reclamar eso sí los estoy mostrando creo que ya había uno de casualidad ok entonces vamos a ir adelante y el primero es jorsi un abra otro abra dios mío pero eso es una obra normal con diglet ese jorge y también me faltaba ese no no lo tenía diglet si lo tenía un himno digo un drossi un drossi no no lo tenía un prime un firro pucha que me están tocando los que me falta un dragón ayer ya me valió ya bastante estoy aquí otro jorsi pero este de aquí es este brillante como es el mismo o lo ok y esto lo vamos a poner acá encima y miren este dragón hay que bonita qué bonito dragón esto sí lo voy a abordar y un gara 2 y bueno una básica energía y esto para ustedes que es un código no para que ustedes lo que vamos a colocar acá entonces los brillantes que han salido nada más tenemos carados tenemos dragonites y guardamos a éste seca por si te dejamos aquí bueno creo que ya tengo un gara 2 también sí igualito pero ese dragón hay justo lo estaba esperando que estoy aquí ya lo vieron entonces lo voy colocando acá y vamos a colocar esto de aquí acá aparte sigamos ahora nos abriendo otro más esperemos a ver si sale algo bueno aquí también igual cada sobre siempre tiene veamos cuál es el primero uno está yo creo que sí lo tengo ok hoy miren este chamán de me faltaba este charmander que no lo tenías echaron del bonito un espíritu justo acá salió firro un best pro donde hubo un hit monchan también me estaba faltando un sicín también me estaba faltando tentacle miren brillante ese también creo que estaba faltando un gol va también pero este no tiene nada no tiene nada y otro a la casa me ex oye ese es diferente y está ya completamos los dos y miren este una energía básica pero brillante hay este código para ustedes para que ustedes puedan desbloquear online bueno el primero que lo ve primero que se lo gana que hacemos entonces vamos a dejar esto de aquí todo lo bueno que ha salido y aquí está el tentacle esto lo dejamos separados y vamos a colocar a ver que guardamos ves pro de un gol bajismo en chance y king spirit australia y charmander vamos para acá y dejamos acá atenta cool una energía básica y una la casa me ex y todavía seguimos ya faltan dos más todavía vamos a guardar esto de aquí en un lado para que no haga mucho espacio tentacle energía básica tenemos aquí a la casa tenemos aquí este código y empezamos a abrir el otro más porque además sin espacio vamos a colocar por acá no sé si se llega a enfocar creo que sí ahí 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 y acá hay uno más todos ahí pegaditos ahora sí abrimos uno más y vamos a ver qué sale todavía nos faltan dos más para hacer alguno bueno vamos a ver primero un dratini ahora sí ya está completo la línea evolutiva dratini por ahí había un dragonite y ahora es un dragonite un growling growling me falta el growling youtube también me falta el youtube gilipof creo que no hubo hay visor es buenísimo ese sí me estaba faltando con ese logro también me estaba faltando un macho también macho también a no pero ese macho me estaba acá como vean este macho estaba acá vamos a dejar acá un clave y voltame o miren este mol 3 mol 3 mol 3 brillante ya tengo se muestra y una energía básica y un código para ustedes para que lo puedan desbloquear y sus este código para bueno los que quieran vamos a guardar esto así que energía macho que es logro a y visor gilipof youtube growl y latín ok vamos a guardar esto y nos falta el último sobre los programas que tengamos un poquito más de suerte aunque tengo varias seis cartas que ahora sí ya los voy a poder completar me faltaban hay varios en el básico y esperamos a ver el otro ojalá ojalá esté aquí tenga algo bueno empezamos bien un electabús ese electabús es el que también estaba faltando me cofin también me estaba faltando tangela también grimer creo que no tauro me estaba faltando cierto otro cadabra pero este de aquí si es igualito es igualito es igualito no importa no me importa una división y tengo dos ahora este dedo de río creo que me estaba faltando miren cómo se ve mire ese manqui y el último es otro grados bueno y una energía básica y un código hacemos a sacar lo que hemos obtenido tenemos un manqui aquí un dedo de río y otro grados grados brillantes y lo demás hay visor cadabra tablos tangela electabús y esa plantita y acá y ya está esto lanzar acá y pues ahora faltaría nada más colocarlo ahora en el álbum y listo esto es todo lo que ha salido un grados un dragón hay un horse y un tentacle una energía básica una la casa me ex un macho con la fe y volumen o tres manqui un do trío y un cara y aparte que la línea evolutiva no bueno eso por ahora de ahí este compraré otro paquete cuando haya ofertas saben que este vídeo no es mucho de de abrir estas cartas sino raramente hacemos un vídeo de esto y ya nos estamos viendo con la siguiente oportunidad gracias cuídense